¡Vamos, Esparto! ¡Vamos a clase rápido! ¡Nos estamos haciendo tarde! ¡Sí, morita! Aunque tengo hambre. Y, pues, no sé, ¿no has comido? No sé, ¿alguna sangrecita de tu carne o algo así? ¿Qué te pasa, morita? ¡Vamos, mejor a clase! Oye, porcito, ¿por qué estás con ropa? Normalmente, últimamente, te está gustando entrar así a lo musculoso y... ¿Quieres que me la quite? ¡Pas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Profesora, ¿cómo está? ¡Hola, profe! ¿Cómo están? ¡Uy, Esparto, ¿por qué no llevas vestimenta? No, yo le dije que se la quite, profesora, porque míralo, míralo. ¡Párate, Esparto, párate! ¡Estoy musculoso, profesora! ¡Está musculoso! ¡Está muy guapo! ¡Está muy ejercitado! Bueno, no me importa, no me importa, no me importa aquí lo que hagan, no dejen de hacer, ¿ok? Hoy día tenían clase, tenían examen, pero la verdad es que voy a salir con mi futuro esposo 35, así que pueden irse ya. ¿Cómo que mi futuro esposo 35? Profesora, ya le hemos dicho... ¿Este qué le hizo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué este qué le hizo? O sea, ¿qué le hizo este para que fuera su esposo? ¿Y por qué tantos esposos, profesora? Ya le hemos hablado de que esta cosa no siga así. No les importa, váyase a mi escuela que voy a salir ahorita. ¡Uy, morita, vámonos, vámonos, que ya se puso agresiva! Pues a ver si no termina siendo su esposo 35 y se va al 36 porque con él... ¡No, morita, no! Pero es que siempre está terminando con su pareja. ¡No, morita, pero no tienes que incitar a la pelea, eso no! Pero yo no estoy incitando a nada. Morita, yo tengo hambre, una vez más lo digo, vámonos. Una vez más lo digo, pero ¿por qué tienes tanto hambre? Morita, ¿por qué estar en el gimnasio me alcanza? ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! Basta que me enoje y te salgo con mi super espada y pato. ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos! ¡Avancha el partor, avanza! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sí, oye, mira, hay un hombre ahí que nos está viendo con gafas oscuras. Es cierto, corre, 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 porque puede ser de los hombres de negro, vamos, vamos. ¿Y tienes solo hombres de negro? Morita, ¿tú nunca viste la película que sacan una linterna y te vas a olvidar de todo? No, nunca la vi. Ay, Morita, ¿no? ¿Y dónde queda el restaurante? ¡Aquí, ve! Morita, queda en la otra ciudad, tomemos un taxi mejor. Sí, he visto la película, pero, o sea, sí, no la vi. Sé de qué se trata y todo eso, pero la vi cinco minutos y ya no la vi más. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero bueno, ven ya. ¡Oh, mira, las ventanas son de otro color! ¡Mira las ventanas! Pero las ventanas no son de otro color, las ventanas están del mismo color que siempre. ¡Hombre! ¡Apúrate! ¿En serio? Cállate, Espartor. Estoy viendo que estás musculoso, ¿cierto? Ay, Morita, está viendo mis músculos. Es que sí estás bien musculoso, estás bien guapo. Está bien guapo, Nick, no como tú. Que eres muy malo. Que lo guapo que eres te lo quita lo malo. No ha perdido el tiempo, Espartor, en el gimnasio. ¿Pero por qué nos da la espalda? ¿Por qué eres así de grosero? ¡Es cierto, Nick! ¡No nos dé eso! ¡Míranos! Ya, es que yo con cosas pequeñas no hablo. ¡Luyo, qué tidido! ¡Sí, me lo dijo a mí! ¿Cómo que cosas pequeñas que ya estamos al mismo nivel, Nick? ¡Oh, es cierto! Sí, es cierto. ¡Eres vampiro! Sí, ya es vampiro. Ajá, sí, ya es vampiro. Porque, bueno, ¿qué más quieres decir, Donnie? ¿Qué haces aquí? Mira, he visto de que tienes nuevamente... Espera, que me gusta mirar a la puerta. ¡Nick, mírame! Espérate que no lo diga. No lo sé, ¿por qué estás volteando tanto? A ver, explícame. ¿Por qué no quieres vernos a la cara? Es que no me gusta ver a Espartor, vampiro, pero... Estoy viendo de que alguien hizo bien su trabajo, ¿sabes? ¿Por qué no puedo ponerme tranquila aquí? No puedo... ¡Morita, mírame y concéntrate en hablar conmigo! ¡Eh, no le hables así, Nick! ¿Quién, alguien? ¿De qué estás hablando tú? Estoy viendo de que Lucifer hizo bien su trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo conoces a Lucifer y de qué trabajo estás hablando? Mira, Morita, para empezar, me gusta cómo Espartor ha mejorado su fuerza, pero eso no quita que yo sea más guapo. ¿Y eso qué me importa? Yo siento que... Yo siento que ahorita estás teniendo una laguna mental, Nick. ¡Pero brutal! ¡Morita! ¿Sabes qué le voy a decir a Nick, Morita? ¿Qué le vas a decir? ¡Escúchame! ¡Nic, a ti nadie te quiere! ¿Cómo sabes que aquí había un gimnasio si tú supuestamente estabas desaparecido? ¿Y cómo sabes de Lucifer? Mira, yo he vuelto aquí simplemente por unos trabajos que tenía pendientes. Nunca me desaparecí. Ah, venías por unos trabajos pendientes. ¿Qué trabajos pendientes tienes que hacer aquí? Mira, Morita, eso a ti no te interesa. ¡No, sí me interesa! ¡Morita! ¡Cálmate! ¡No le hables así que también es vampiro! No me importa. Porque no me importa que seas mi ex o lo que sea. Hiciste mucho daño y no te basta. No te basta con haber hecho daño que hiciste. Vienes otra vez aquí a molestarnos. Es cierto, pero dejemos de hablar de eso, Morita. Yo tengo que terminar unos trabajillos pendientes. Y uno de esos es alguien que tengo aquí enfrente, ¿sabes? ¿Yo? No, tú no. Pero es que estoy al frente tuyo, literalmente. Estás viendo de mí. ¡Espanto! Tú no, tú no. ¡Ay, Morita! ¿En qué? Se está poniendo agresivo, Morita. Pero, ¿qué más quieres? No te baste con haberlo convertido en vampiro y ahora tienes que decirme cómo sabes de Lucifer. Mira, puede que yo haya sido el que le haya dicho a Lucifer que haya convertido. Que no sé hablar, Morita. ¿Qué? ¿Tú le dijiste? ¿Tú le dijiste a Lucifer que Espartor se había vuelto humano y que ahora por eso lo convirtió en vampiro? ¿Fue tu culpa? ¡Sí, Morita! ¡Es culpa de él! Sí, pero eso no importa en este momento. Importa de que tengo que ocuparme de Espartor. ¡Deja de meterte con Espartor, Espartor! ¡Dile algo! ¡No te vas a salir con la tuya, Espartor, Nick! ¿Por qué le dijiste a Espartor a él mismo? Mira, Nick, no te vas a meter ya con nosotros porque tienes que empezar a superar. A Espartor yo le gusto. Eso debía haber dicho él, pero no lo dijo, entonces yo lo digo. A Espartor yo le gusto, entonces ya tienes que tener claro que ya estamos separados de ti, alejados de ti. ¿Por qué sigues metiéndote con nosotros? Mira, Nick, mira, Morita. Ya podemos dejar de hablar eso, a mí ya no me interesa. Vuelvo y te lo digo, me interesa que tengo que ocuparme de unos trabajos y por eso he vuelto. ¡Guau! ¿No te interesa eso de verdad? Bueno, sí, no sé, Morita. Mira, Nick, no me importa más esta situación. Solamente te digo, si tú te acercas a Espartor y algo le llega a pasar a Espartor, te prometo que no sabes ya con quién te estás metiendo. Porque Espartor y yo ya somos profesionales en destruir a gente mala, ¿ok? Es cierto, es cierto, te vamos a destruir, Nick. Sí, así que estate preparado y ya nos enteramos que fuiste tú que le dijiste a Lucifer. Así que pobre de ti, pobre de ti que vuelvas a hacer algo así, porque Espartor va a volver a ser humano y tú vas a quedarte como siempre como vampiro. Y todas las cosas malas que pasen, vas a apagarlas, te lo prometemos. No podrán contra mí. ¡Adiós! ¡Vamos, Espartor, corre, corre, vamos a la casa rata! ¡Vámonos, corre, Morita!